Bueno, con todo esto que ha sucedido en estos últimos días, que ha sido el tema sin duda relevante, la queríamos consultar y le agradecemos que nos atienda en la mañana de hoy. ¿Qué tal, Marisa? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Está cortado el servicio? Está cortado el servicio de la obra social Unión Personal, ACOR, en Varadero. O sea, está cortado el servicio con los prestadores, Círculo Médico y los Prens. Ajá. De Varadero. El resto de los servicios, de los prestadores de la ciudad, están trabajando normalmente. Lo que pasa es que en Varadero, bueno, tenemos una sola clínica y el Círculo Médico está cortado también, nos deja sin atención médica. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué está cortado? En primera instancia el problema fue que ellos reclamaban unas facturas que estaban atrasadas, según ellos, la obra social, bueno, en pagarla. Se pagaron y decidieron continuar con el corte de servicios hasta que no se han renovado, hasta que no se ha aprobado el aumento de valores que ellos propusieron a la obra social. Ajá. ¿Eso cuándo se negocia? Sí, depende de los prestadores. O sea, yo no estoy en la parte de lo que es contrataciones y convenios, entiendo. Pero digo, sería como una paritaria, digamos. Sí, sí, algo así. O sea, hay prestadores que los renuevan cada seis meses, hay prestadores que los renuevan una vez al año. Bueno, o sea, siempre se están, ¿no es cierto?, renovando, pero podría decirse que sería algo así, aunque no se maneja, ¿no?, por valores de paritaria ni nada. No, no, por supuesto. Exactamente. Bueno, ellos están a la espera de la respuesta, según informa la clínica, todavía no les han respondido. Cuando he hablado con alguien de contrataciones de la obra social, me dicen, bueno, que están evaluando. Justamente hubo en este momento también un cambio de autoridades, en lo que es gerencia médica. ¿En la clínica sindical? No, en la obra social. Ajá. Y eso ha provocado también por ahí que esto se dilate más del usual, ¿no? ¿Esto está pasando solamente en Varadero, Marisa? Esto está pasando solamente en Varadero, en la zona, o sea, en lo que se refiere a este cordón, que nosotros le llamamos que lloró, o sea, Zárate no tiene problema, Campana, San Pedro, San Nicolás, Rosario, Buenos Aires, San Antonio, Dareco, por decirte las que están más cerca, ¿no? O sea, están trabajando normalmente con la obra social, unión personal y todos sus planes, entre los que están también, ¿no es cierto?, los planes de ACOR. Y dígame, ¿qué hace un beneficiario, por ejemplo, que se tiene que tener? Sí, bueno, nosotros lo que ofrecemos como contingencia de acá es que, bueno, cuando al profesional con el que se atiende le corresponde que le pidan factura, ¿no? Y le tramitamos el reintegro, o sea, eso es algo que se puede hacer, o sea, de hecho, muchos afiliados están... ¿Pero se lo va a devolver la obra social al reintegro? ¿Cómo? ¿Se lo va a devolver la obra social al reintegro? Sí, la obra social reintegra, no reintegra el monto total de lo que están cobrando los médicos, están cobrando entre 400 y 600 pesos. Los reintegros nos lo están autorizando, hasta ahora hasta 350 pesos, pero sí se reintegra, o sea, no es la situación ideal, ¿no?, porque la obra social lo que tiene que ofrecer es otro servicio. Obviamente, porque imagínese lo siguiente, yo me pongo en un caso, ¿no?, supongamos que una familia tiene una urgencia y necesita de la obra social y el único recurso que tiene es la obra social, ¿cómo hace para atenderse? No, no, ni hablar, ni hablar. Más allá de que está el hospital, que digo que el hospital está para todo tipo de casos y ojalá la gente concurriera al hospital realmente con las obras sociales, que también tanto lo ayudaría, ¿no?, porque digo, si no, lamentablemente está todo absorbido por esta clínica sindical, que es la única que tenemos, donde los vecinos de Varadero tienen que caer solamente ese servicio con tanto déficit que presta, porque esta es la realidad, ¿no?, porque la clínica realmente tiene miles de falencias, miles de falencias, es hasta vergonzoso la atención médica de la clínica, esto es parte de una realidad, ¿verdad?, pero más allá de eso, ¿por qué, digo, los beneficiarios tienen que estar padeciendo esta situación? Sí, no debería de ser, no debería de ser, porque es una negociación que, bueno, que entiendo que se puede llevar adelante, ¿no es cierto?, bajo otra situación, pero bueno, la clínica sabrá por qué decidió esto, ¿no es cierto?, y decidió cortar los servicios hasta que esté renovado los valores, y bueno, realmente nos deja un poco de manos atadas, ¿no es cierto?, para que la obra se sea o cualquier cosa, y bueno, sí, se entiende que para el afiliado es un gran problema, ¿no?, el hospital presta el servicio, o sea, se puede ir, ¿no es cierto?, al hospital, pero bueno, no todos quieren ir al hospital, o no todos consideran que están pagando una obra social para tener que ir al hospital. O sea, que tampoco esto es un problema, una cuestión, digo, de cada médico en persona, porque los médicos son los mismos que atienden en el hospital, los mismos que atienden en la clínica. Sí, sí, no todos, pero sí, su gran mayoría aparece a la Guardia Médica. Los médicos, o sea, están nucleados en lo que es el círculo médico y la clínica, ¿no?, que son como entes de facturación, vamos a decir. No hay convenios directos con los médicos, ¿no?, entonces lo que diga el círculo médico, lo que diga la clínica, los médicos tienen que acatarlo. ¿Y usted pudo entrevistarse con la gente del círculo médico? Sí, nosotros todas las mañanas llamamos al círculo médico para preguntarle si tiene alguna novedad o cómo va, y bueno, hasta ahora no ha habido ninguna respuesta, ¿no es cierto?, favorable para que se levante el corte. Pero digo, le pregunto, ¿la atendió algún responsable? ¿Quién es el titular del círculo médico, presidente? La verdad no sabría decirte si, no sé, no sé, no sé si es el señor Ochoa, el doctor Ochoa, no sabría decirle, no sé. Bueno, pero imagínese que usted... Nosotros cuando hablamos del círculo médico hablamos con las administrativas, ¿no es cierto?, no hablamos con las responsables. Pero ahí hay un error, usted discúlpeme, pero digo, usted que es la coordinadora de la obra social, más allá que las administrativas muchas veces saben más información que el resto, pero digo, ahí quien tiene que dar la cara es el responsable del círculo médico, señora. Sí, igualmente no es con nosotros. O sea, nosotros la oficina de Varadero es una oficina para prestaciones médicas y afiliación. Todo lo que se refiere a lo que es contrataciones y convenios, de hecho, se manejan directamente con Buenos Aires, no se manejan con la oficina. Yo la entiendo perfectamente, pero imagínese el beneficiario local, ¿a quién le va a ir a reclamar? ¿A usted? Sí, sí, a nosotros. Y bueno... Corresponde que vengan acá a la oficina, sí, sí. Sí, sí. Porque yo la verdad que digo, no puedo creer que nadie del círculo médico las atienda a ustedes, una autoridad... No, 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 a ver, no nos estamos entendiendo. No, o sea, no tiene, o sea, no considero que tenga que algún responsable del círculo médico estar llamándonos a nosotros, ni mucho menos. No, pero darle una respuesta. Sí, la respuesta está, hasta que no tengan aprobados los valores y no se cierre la negociación, la postura de la clínica del círculo médico, es que el corte de servicios continúa. Nosotros, bueno, con eso después nos manejamos, ¿no es cierto? Y trabajamos en base a lo que está pasando. Ellos hablan con los que tienen que hablar, o sea, que no es con nosotras. Nosotras acá estamos para prestaciones médicas y, bueno, y para ayudar al afiliado en todo lo que podamos dentro de lo que se pueda. Señora, ¿y se han desafiliado a usuarios? No sabría decirle eso, sí, o sea, han venido gente a decirnos que si esto no se acomodaba, se iban a desafiliar, sí, por supuesto. O sea, cada uno piensa, ¿no es cierto?, en su familia y en su prestación médica, ¿no? Mire, aquí me dice, hola Danilo, sobre ACOR, es mentira que afuera no está cortada porque mi hijo viajó la semana pasada a Campana, un especialista que atendía por ACOR, le dijo que estaba cortada y que le salía 500 pesos la consulta y tuvo que pagarla. No, nosotros llamamos ayer a la delegación de Campana porque teníamos turnos dados para afiliados allá, podría acercarse, que se acerque la persona acá, y ayer hablamos con la delegación de Campana y nos dijeron que no había ningún inconveniente con las prestaciones, no está cortada, el prestador allá es la clínica Delta, ¿no es cierto?, y la asociación médica y está capitado, o sea, que por ahí lo que tuvo es algún inconveniente con respecto al plan que tenía, porque no todos los planes se pueden atender directamente en Campana, algunos necesitan derivación. ¿Cuánto cuesta la cuota social de la O? No, esa información yo no se la sabría dar porque nosotros no hacemos ventas, nosotros yo no estoy en la parte de ventas. ¿Pero y usted no ve cuando los beneficiarios van con los recibos? No, los recibos, o sea, los beneficiarios, o sea, que lo depende de la edad, Si yo no sé, por ejemplo, un plan 2-10 vale tanta guita, un plan tanto vale tanto. No, no, o sea... Porque no debe ser barato una obra social y menos a Cruz Salud. No, 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 igualmente nosotros acá, la mayoría de los afiliados no son adherentes, no son afiliados que pagan la cuota en forma particular, la mayoría de los afiliados son afiliados a unión personal, a los planes, por medio de su recibo de sueldo, o sea, que algunos no pagan, o sea, la mayoría no pagan. Está bien, pero tienen que laburar y de eso le están descontando por una obra social. Exactamente. Y para que una obra social cumpla con su deber de prestar el servicio de salud y que a su vez la salud, como en este caso la clínica, el círculo médico, etc., cumplan con su función de prestar los servicios a la gente que lo estaba necesitando. Porque le vuelvo a insistir, yo pienso, por ejemplo, una persona que tiene que hacerse una ecografía, una internación, ¿cómo hace alguien para pagar una internación? ¿Cómo harían...? Ah, no, me imagino que... No, no, no me imagino, sé que eso es prácticamente imposible. O sea, los afiliados acá, ha habido urgencias, bueno, las están tomando en el hospital, y se entran en el hospital, de hecho, bueno, ha habido partos. Igualmente... ¿Pero por qué el hospital tiene que estar absorbiendo lo que es de un privado, señora? Y eso no es... Porque me gustaría poder responderlo, pero no... ¿Por qué tiene que pagar el hospital con sus costos, que lo pagan todos los vecinos de Varadero, lo que es de un privado? El hospital puede facturar, porque tiene por sistema de autogestión, puede facturarlo de las obras sociales. Está bien, pero entonces también la clínica lo puede hacer. Si le van a hacer un reintegro, podrían hacer eso, ¿no? Sí, a ver, estamos hablando de cosas diferentes. No, no, eso... La clínica resuelve el corte en base a que... Está perfecto. Yo le voy preguntando cosas de un beneficiario. Ah, sí, no. ¿Qué le pasaría a un beneficiario? Que es en definitiva a que usted tiene que responderle. ¿Y la clínica qué es que responda por ellos? Bueno, pero por ahí la clínica... Bueno, eso tendrían que preguntarle a la clínica, ¿no es cierto? Si ellos no tendrían otra forma de presionar a la obra social o de manejar, ¿no es cierto?, el tema de la negociación de los nuevos valores. Ahí yo no te lo podría responder. Pero, digamos, a ver, yo soy... Supongamos, ¿no? Yo no soy beneficiario de Acor, quiero aclararlo, ¿eh? Que claro que no soy beneficiario de Acor Salud. Yo le pregunto lo siguiente, digo, yo soy beneficiario de Acor Salud. Voy por X situaciones, una persona que tiene que ser internada. Digo, vas a la clínica y te dicen, no, no te podemos entender porque la obra social está cortada. Perfecto. ¿Y entonces qué hago? Bueno, en el caso... Tengo que ir al hospital. Tengo que ir al hospital, bueno, en el caso... No, también tuvimos casos de una... Pero déjeme terminarle el ejemplo. Digo, yo voy al hospital, me atiendo en el hospital. O sea, el hospital tiene que amortizar los gastos, ¿no?, de mi internación. Que, obviamente, para eso está. Ahora, lo que pregunto es lo siguiente. Digo, ¿ustedes van a ser reintegros? ¿Van a llegar a algún acuerdo para que se cumpla con todo eso? Porque si no, en definitiva... ¿Con reintegros con quien no te entiendo? ¿El hospital, vos decís? No, y obviamente, porque si está... El hospital no factura a la obra social. Ajá. ¿Y por qué la clínica no hace exactamente lo mismo? Bueno, la clínica hace lo mismo. En todo caso, o sea, el tema es que decidió cortar el servicio hasta que fueran aprobados los nuevos valores. La clínica... O sea, son prestadores, tanto la clínica sindical como el círculo médico. Ellos tomaron la decisión de cortar el servicio hasta que no tuvieran aprobados los nuevos valores. Yo creo que usted me entienda. Esto no es algo contra usted, señora. No, no está bien. Yo lo entiendo perfectamente a eso. Pero esto es un razonamiento que en este momento le debe estar pasando a miles de personas que nos están escuchando. Yo misma, la semana pasada, una de mis hijas tuvo un problema de salud y fui a la clínica y tuve que abonar la consulta y pagar las placas que se hizo. Por ejemplo, yo entiendo perfectamente lo que está pasando a las asiliados porque a nosotras mismas acá nos está pasando también, ¿no? Así que esta situación no debería de ser de esta forma. La clínica tendrá sus motivos para hacerlo, lo que está haciendo y, bueno, y la obra social no estará respondiendo o no sé cómo será, ¿no es cierto?, el tema de... Pero hay plazos para dar esa respuesta, ¿hay caminos para seguir? Porque ¿cuánto va a seguir la gente esperando que la clínica responda? No sé, eso tendría que... La clínica, o sea, la clínica manda una propuesta de valores y aún no se cierra, o sea, no es que se cerró o que según la clínica no le están respondiendo. Por ahí eso es algo que tendrían que hablar con alguien de la clínica, ¿no? Pero yo lo que les puedo informar, o sea, es que, bueno, nosotros estamos tramitando reintegro, se nos tienen que traer factura, la mayoría de los médicos de Varadero están entregando la factura cuando cobran. Hay otros médicos que no. Se está tratando, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, hubo un caso de una asiliada con una cesárea programada, bueno, se autorizó de forma especial a un valor más alto que el que tenía convenido la clínica anteriormente para que la clínica la recibió, ¿no es cierto?, con una autorización especial. Otros, bueno, están yendo, ¿no es cierto?, a atenderse al hospital, otros están yéndose fuera de Varadero y entendemos que no es la situación ideal y que, bueno, ojalá esto se resuelva lo más pronto posible. Cualquier duda que tenga la gente, que, bueno, que no duden en pasar por la oficina o en llamarnos y que, bueno, se va a tratar, ¿no es cierto?, de ayudarlos y de que, bueno, se les pueda dar una respuesta concreta, ¿no es cierto?, y pronta a la necesidad que tengan. Gracias por habernos atendido, Marisa, ¿eh? Bueno, bueno, gracias a ustedes por llamarnos. Marisa Melgarejo, la coordinadora de AcorSalud de aquí en Varadero. La realidad es que respuestas para los afiliados hay muy pocas.